La importancia que tiene un Estado presente, nuestro Estado presente municipal aquí en este parque, que es un orgullo para todos los sanrafalinos, y acompañando en el marco de la prevención y la importancia que tiene la articulación entre los distintos estamentos del Estado, el Hospital Noti, el Hospital Chestakov, la Casita de Malén, digo, los privados, en el marco de la comunidad organizada, la importancia que tiene un Estado presente, especialmente, acompañando la prevención y la atención en estas necesidades de salud que tienen nuestros niños, y la importancia que tiene el acompañamiento a las familias, así que, bueno, muy orgulloso de poder participar de esta actividad. Además, también, en un lugar tan significativo como es el Parque de los Niños. Por eso digo, la importancia que tiene el Estado presente, no solamente en el marco de la prevención de la salud, que obviamente es importantísimo, sino también en el disfrute cotidiano de nuestros niños en este parque, así que, bueno, este mural viene a embellecer y a colaborar en la prevención y justamente en la toma de conciencia sobre la situación que tanto nos preocupa, que es el cáncer infantil. Y, bueno, hoy estamos inaugurando el noveno mural de Mosaico por la lucha contra el cáncer infantil. Nada, invitándolos a todas las personas para que participen y recorran este mural que está hecho por San Rafael Inos y, bueno, por los niños del NOTI. Siempre que se habla de un niño y de una enfermedad, un adulto siempre quiere evitar eso. Y, generalmente, yo he escuchado muchos testimonios de mamás y papás que han tenido mucha fuerza para, bueno, para seguir con esta lucha. Otros llegan, otros no. Entonces, la idea es seguir apoyando para que a través del arte esto sea el puente y se pueda visibilizar de otra forma, a lo mejor no tan dolorosa, y sí, a lo mejor un poco más a través de los derechos del niño, que uno de esos es tener salud y que estar amparado por nuestra sociedad y por nuestros gobernantes. Creo que es un placer tener acá a San Rafael, un hermoso lugar, y, bueno, elogiar el parque de los niños, que la verdad que todas las prestaciones que tiene para los chicos de capacidad diferente es muy buena y que da gusto disfrutarlo con este día de calor, pero con esta sombra nos ayuda a pasar el día. Un placer participar. La invitación fue, la verdad que muy grata recibirla y, bueno, participar en la inauguración de este mural y participar en este día tan importante para nuestros chicos. Este flagelo que le pasa a toda la comunidad, no es que se hable a los chicos, la verdad que las familias también participan arduamente en el tratamiento y en el cuidado de estos niños, y toda la comunidad ayuda. Es muy importante reconocerlo con estos murales, con este pequeño granito de arena que va aportando a la comunidad y que hace notar esta situación y estas necesidades de estos chicos.